Hola amigos de Vida de Nosotros, les saluda Jessica de Jessy's Garden. En el blog de hoy quiero hablarles sobre los beneficios de la cúrcuma. No olviden darnos like a Jessy's Garden y a Vida de Nosotros en Facebook y en Instagram y suscribirse a la página de Vida de Nosotros de YouTube para que puedan ver todos los blogs que tenemos. Entre las preguntas que constantemente me hacen después de las personas ver los blogs es sobre los beneficios de diferentes frutas, vegetales, hierbas o alimentos. Escogí la cúrcuma ya que he visto que muchas personas ni tan siquiera saben específicamente qué es este producto, inclusive lo confunden mucho con el jengibre. La cúrcuma se obtiene del rizoma o más bien la raíz de la planta de cúrcuma longa. Esta es familia o pariente del jengibre. La cúrcuma es una de las especies o especias más saludables. Esta tiene un sabor un poco amargo, un olor intenso y su color es un dorado casi anaranjado muy intenso también. La cúrcuma o también conocida en inglés como turmeric proviene del asia y es utilizada comúnmente en la cocina. Como toda planta de rizoma, la cúrcuma crece mejor en lugares húmedos y cálidos. A la raíz de cúrcuma se le atribuye beneficios antiinflamatorios y también es alta en hierro y en potasio. A la planta de cúrcuma se le conoce por tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. También tiene un alto contenido de hierro y de potasio. La cúrcuma también se le conoce por favorecer la digestión ya que ayuda al hígado y elimina los gases o la inflamación. Existen también estudios de diferentes laboratorios de universitarios donde demuestra que la cúrcuma ha ayudado con la eliminación de células cancerosas en la piel, en la boca, en el hígado y en el estómago. Se ha demostrado también que la cúrcuma ayuda al sistema cardiovascular ya que ayuda al proceso circulatorio. La cúrcuma inclusive en altas dosis no es tóxico ni alergénico, por lo tanto es un alimento seguro. Hay varias formas en las que puedes utilizar la cúrcuma para el consumo, ya sea en teces mezcladas con harinas para hacer bizcochos o diferentes masas. También la cúrcuma es uno de los principales ingredientes en el curry y muchos otros alimentos. Si tienes alguna sugerencia para un blog en el futuro o quieres saber de algún tema en particular, por favor déjanos un comentario. Y como te dije al principio del video, no olvides darnos like a Jessys Gordon y a Vida de Nosotras en Facebook e Instagram y te suscribas al canal de Vida de Nosotras en Youtube. ¡Hasta la próxima!